Lo único que quieres es ser especial, tirar rayitos, volar y todo va a la parafernalia Cerra el culo, volo en casa, que hace mucho tiempo No te estás dando cuenta que tienes que estar con nosotros aquí, peleando ¿Qué habla este ahora? ¿Alguien tiene una foto de los padres de Juan en la boda? Tengo una foto de los padres de Juan porque me masturbaba con la foto de su madre No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, ahora en serio, para ponerla en la entrada del pueblo verde Y que cuando vaya a entrar por el portal que le dé un poquito de nostalgia ¿La tienes en verdad, Esprit? Sí No Se la robó, ¿no?